¿Cómo quieres que sea la UNED en su 50 aniversario? En el año 2022, la UNED cumple 50 años desde su fundación y queremos conocer qué universidad quieres que sea. Por ese motivo nace Horizonte UNED 50, una plataforma abierta a la participación de toda la comunidad universitaria en la que podréis aportar vuestras ideas que contribuirán a construir nuestra universidad del futuro. Es muy fácil participar. Si eres profesor, tutor, PAS y estudiante de la UNED, solo tienes que inscribirte, escribir tu idea y compartirla. Una idea puede ser cualquier propuesta que aporte algo novedoso y pueda ayudar a mejorar nuestra universidad en diferentes categorías y en los retos que se propondrán. Puede ser una pequeña mejora o una gran innovación. Puedes explicarla con documentos, fotografía o vídeos. Cuanto más atractiva, más votos obtendrás. Las ideas no tienen que ser complejas. Todas tienen cabida y pueden ser enriquecidas con el debate y el trabajo en equipo dentro de la plataforma. Todas las ideas serán bien recibidas e incluso puedes obtener un premio por la mejor idea o la más votada. También hay premio a la participación, aunque el mayor premio es saber que tu opinión puede contribuir a construir la universidad del futuro. El futuro de la UNED también está en tus manos. Comparte con la comunidad universitaria tus ideas en Horizonte UNED 50. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!